Creo en el padre y en el hombre Hay una niña que hoy empieza con muñecas a jugar ¿Por qué? ¿Por qué? Desde el cielo la vigila una estrella de metal ¿Por qué? Porque la luna se la juegan como en mesa de billar ¿Por qué? ¿Por qué? Unos arriba, otros abajo, nadie quiere la mitad ¿Por qué? ¿Por qué? Y de qué lado quedaremos cuando llegue el final ¿Por qué? ¿Por qué? En el trate niña que allá afuera el invierno va a llegar Un marinero llamado Colón Viajó de la noche al sol Y un astronauta que ayer jubiló Se sienta en la plaza, su tiempo se escapa Del cielo lo mira un gorrión En la mitad de este viaje hoy me pongo a pensar ¿Por qué? ¿Por qué? La diferencia es tan grande entre un sueño y la verdad ¿Por qué? ¿Por qué? En lo alto está volando el valiente Superman ¿Por qué? ¿Por qué? Más abajo un campesino busca tierra pa' sembrar Creo en el padre y en el hombre pero creo más en ti ¿Por qué? ¿Por qué? Siento que existe un horizonte que comienza en tu jardín ¿Por qué? ¿Por qué? Allá en tu patio hay una niña que hoy empieza a caminar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la noche se hace corta cuando aún quiero soñar ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!